Y como siempre, iniciamos con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer un miembro de la alta y la media gerencia. E iniciamos con los Estados Unidos, que de acuerdo con indicadores del gobierno, en el primer semestre del año, vio una reducción del 1.4% en su Producto Interno Bruto. Esta situación ha sido algo sorpresiva. Sin embargo, muchos analistas no ven estos indicadores, al menos por el momento, como un signo de preocupación. Por el lado de Rusia, se conoció que siguen adoptando medidas para alejarse del dólar como moneda de transacción internacional debido a las sanciones que los Estados Unidos le han impuesto posterior a la invasión de Ucrania. Además, buscan fortalecer su independencia tecnológica y, en parte, por esta misma situación, en una escueta declaración y sin mayores explicaciones, Rusia informó que abandonará la expansión internacional, que era un particular y extraño esfuerzo entre rusos y estadounidenses. Continuamos con noticias del mundo de la ciencia y la tecnología, iniciando con una declaración firmada por los Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea y otros 32 países en el que se comprometen con el futuro del Internet. Por medio de esta declaración, establecen prioridades para un entorno, abro comillas, abierto, gratuito, global, interoperable, fiable y seguro, cierro comillas. Entre los firmantes de América también se encuentran Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Amazon está pronosticando un segundo trimestre con ventas entre 116 mil millones de dólares y 121 mil millones de dólares, por debajo de los 125 mil 480 millones que están estimando los analistas en Wall Street. E informaron que el Prime Day, día con múltiples descuentos para los usuarios inscritos al programa de envíos rápidos Prime, este año se llevará a cabo en julio, aunque no informaron la fecha exacta ni el número de días que durará dicho venda. Y Apple informó que tuvo un buen primer trimestre del año, superando las estimaciones y en especial con un buen desempeño en las ventas de iPhone. Los ingresos fueron por 97,3 mil millones de dólares, lo que es un 8,6 por ciento más que lo percibido en el mismo periodo de 2021. En otras noticias de los negocios, los principales índices accionarios de los Estados Unidos cerraron la semana pasada en rojo, principalmente por el mal comportamiento de las empresas de tecnología. En Europa, el Stock 600 subió, gracias al buen desempeño de empresas mineras. La semana pasada se concretó la oferta de compra de Twitter por parte de Elon Musk, después de que inicialmente fuera rechazada por la junta directiva de la empresa. La compra será por más de 8,500 millones de dólares y para pagar esto, Musk vendió alrededor de 5 millones de acciones de Tesla. Por otro lado, Twitter informó que en el primer trimestre del año, la empresa logró ingresos por 1,2 mil millones de dólares, un incremento del 16 por ciento frente al año anterior. Y Meta, empresa matriz de Facebook, anunció que en el primer trimestre del año tuvo una reducción del 21 por ciento en sus utilidades, las cuales fueron de 7.5 mil millones de dólares. En Noticias de América Latina, iniciamos nuevamente con la aerolínea Avianca, tal como habíamos contado hace una semana, en la que se hablaba que podría comprar o aliarse con la aerolínea de bajo costo Viva Air. La semana pasada se conoció que la compra se concretaba y que Viva Air pasaría a ser parte del grupo empresarial dueño de Avianca. Ahora, esta compra depende de lo que digan los reguladores en Colombia y Perú, que es donde opera Viva Air. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, lanzó una advertencia para que los gobiernos de América Latina aumenten el apoyo fiscal a los más pobres. De acuerdo con el FMI, la inflación está afectando mucho a las clases más vulnerables y que de no recibir apoyo se espera un aumento en las protestas sociales. Y en Brasil, desde el primero de mayo, es decir, ayer, el gobierno hizo una reducción del 35% a los impuestos que pagan los productos industriales. Esto es un aumento del 10% a una reducción que ya estaba en efecto desde hace dos meses. Hoy los mercados accionarios de China, Rusia y el Reino Unido, entre otros, están cerrados por celebración del Día del Trabajo. En Asia, hoy los mercados cerraron con pérdidas y Europa iniciaba la jornada de la misma forma. El premercado de los Estados Unidos iniciaba con ganancias. En criptomonedas, Bitcoin y Ethereum tuvieron ganancias en las últimas 24 horas. En los últimos 7 días, Bitcoin subió el 0.58% y Ethereum perdió el 0.43% de su valor. Hoy Bitcoin se transaba a 38.800 dólares y Ethereum a 2.810 dólares. Y en otra noticia de criptomonedas, la República Centroafricana se convirtió en el segundo país después de El Salvador en convertir el Bitcoin en moneda oficial. Y el conocido banco de inversión, Goldman Sachs, acaba de emitir el primer préstamo de su historia, el cual fue respaldado precisamente por Bitcoin. En la noticia positiva y diferente de esta semana, hablamos de un anticuerpo que frena la propagación de los tumores y previene la metástasis. Este hallazgo fue realizado por un consorcio internacional y se comercializará con el nombre de Petocentamab. Aunque todavía está en pruebas, es un hallazgo esperanzador que ha mostrado alta efectividad al bloquear el inicio de la metástasis y nuevos tumores. Entonces, nuevamente, otra noticia positiva, diferente, que intentamos traer en este espacio como para cambiar un poco la dinámica y a veces tantas noticias negativas. Todavía está en una etapa temprana, pero parece que detrás de esto hay un grupo de investigación muy serio, muchas empresas, mucho dinero. Entonces, esperamos que no en demasiado tiempo podamos traerles no la noticia de este estudio, sino de que esto ya es una realidad.